Una interacción sana y segura en el Internet es lo que promueve el civismo digital. Se trata de un término que está cobrando fuerza respecto al uso correcto de la tecnología, privilegiando el respeto, la responsabilidad y la honestidad. En escuelas de Puebla, aunque se imparte la materia de civismo y ética, algunas instituciones fortalecen el proceso enseñanza-aprendizaje sobre la importancia de navegar de manera segura en la web, como se hace en la Secundaria Técnica Nº 1 Benito Pablo Juárez García, ubicada en la ciudad capital. Son habilidades que debemos tener como ser humano para poder respetar las leyes, para poder buscar siempre el bienestar de los demás. Un comportamiento en el que siempre nos conduzca a buscar el bien común. El reto como educadores y padres de familia es familiarizarse con las nuevas tecnologías para transmitir a niñas, niños y jóvenes el concepto de civismo digital que permita guiarlos a elegir éticamente los contenidos que consumen. Lo que procuramos aquí es que los chicos tengan ese diálogo frecuente con los padres, porque eso es lo que hace falta, el que ellos puedan dialogar, puedan tener un tiempo para poder externar la problemática que ellos tienen, desde el ser como ser humano, porque hay mucha problemática, pero los chicos la externan en las páginas de redes sociales y no con los padres. Recientemente, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, resaltó la importancia del término durante la entrega de la rehabilitación de una escuela primaria en el municipio de Tehuacán. Es un nuevo paradigma, pero es un gran reto, donde los valores que hacíamos en el civismo tradicional e institucional tienen que ser la base, pero ahora en el tema del civismo digital es donde tenemos que hacer un escudo para defender a nuestras niñas y a nuestros niños. El tema tiene relevancia entre la sociedad poblana. Madres y padres de familia consideran fundamental comenzar a socializarlo para prevenir delitos, como la trata de personas, pornografía infantil, extorsión y secuestro, por mencionar algunos. Igualmente en las redes sociales, pues tratar de ver de que los hijos traten de no ver cosas que no deben de ser. Vuelvo a lo mismo, las redes son para bien y para mal, pero si los ocupamos para bien, pues qué bueno. Si los ocupamos para mal, pues también es un arma de dos filas. De esta forma, el civismo digital son todas aquellas acciones y responsabilidades que debemos tener en cuenta para navegar por internet de manera segura, donde se respeten los derechos humanos individuales y de terceros. Con imágenes de Aurelio Martínez, para CET Noticias, AAN Orales.